Amar es para siempre avance capítulo 2132 Jueves, 10 de junio, Fernando descubre la verdad sobre la muerte de Juan Zúñiga. Amar es para siempre emite un nuevo capítulo el jueves en el que, a pesar de los intentos de su familia por hacerla cambiar de opinión, Manolita sigue convencida de incriminar a Beltrán por el asesinato de Juan. Al mismo tiempo, Fernando está cada vez más cerca de descubrir quién es el verdadero asesino de Juan Zúñiga, algo que pondría a Beltrán inmediatamente en libertad y a los Gómez en el punto de mira. Maica y Gorka preparan el gran día. Lo que para Simón es una charla más en un centro social para chavales interesados por la ciencia, para la pareja es uno de los momentos más importantes de su vida. Van a conocer a su hijo. Sin embargo, sobre ellos pesa aún una decisión que no han tomado. ¿Contarle la verdad o dejarlo ir sin saber que ellos son sus verdaderos padres? Pese a que su ilusión era realizar las prácticas como enfermera en la consulta de su padre, las cosas no han ido como ella esperaba, Emma cada vez está más incómoda trabajando con Abel. Socorro se siente muy impotente al no poder estar junto a Eduardo durante su delicada operación. Gracias. Gracias.